Hola a todos, aquí estamos con una de nuestras últimas motos, es una Kawasaki GPZ 1100, una moto de inyección, 4 cilindros y más que customizada, está retocada. El vídeo, bueno, voy a procurar ser breve porque ya está oscureciendo un poco, la moto también es bastante oscura, así que seguramente acabemos el vídeo algo sombrío, pero bueno. Como os comentaba, más que customizada, está retocada, el depósito es el original e incluso conserva las tapas laterales a ambos lados. Lo que sí hemos trabajado es sobre el subchasis, como veis está redondeado, esto es habitual en las customizaciones que hace Razer y también le hemos adaptado una tira de freno LED, flexible y homologada. Luego además, con la poca luz que hay, o que quedará, una vez le demos al contacto a lo de freno, veréis como ilumina. Intermitentes de tamaño reducido, 1 y 2, a distancia legal, matrícula provincial de Madrid. Y aunque es una moto antigua, tiene una llanta, bueno, un neumático bastante ancho. Bueno, a ver si localizo, ahí está, ¿lo veis? Son un neumático de 160 en una llanta de 18, ahí está. Pues eso, que ya veis que es un neumático bastante grueso, los escapes son deportivos, de la época no los hemos cambiado, las estribeas retrasadas, bueno, son removibles, se pueden quitar, uy, las trías del pasajero, quiero decir. Y esta moto tiene opción de colocar monoamortiguador central, como está ahora, un e-track, o colocarlo convencional, desde aquí arriba. También, por supuesto, hemos trabajado sobre el guardabarros y portamatrículas. Y como veis, todo legal, con su catadióptrico, luz de matrícula, etc. Los colines, siempre los hacemos, o recomendamos hacerlos, funcionales. Es decir, que tengan forma de colín, pero que a la vez la gente se pueda sentar. Si los hiciéramos en fibra, en metal, no serían prácticos. Y, por supuesto, el tapizado, customizado a tope, personalizado, café rater spirit. Nosotros aquí nos ocupamos de realizar el subchasis, todo el trabajo de soldaduras, base de asiento, pintura epoxi, seguido con la espuma y moldeado, pero el trabajo final de tapizado lo dejamos para especialistas. Ya veis que el acabado es perfecto. Dos tipos de material. Este más rugoso, para adherirnos al asiento. Y este liso, para que adapte perfectamente a la curvatura. Es más flexible y queda perfectamente integrado. Como os decía, tapa lateral también. Hemos elegido un color azul oscuro. Y esta moto, si os fijáis, es negra de fin a inicio, o de inicio a fin, como queréis decirlo. Guardabarros negro, asiento negro, franja negra, tapón negro, consola negra, tija negra, velocímetro negro, fara negro. Y, por último, el guardabarros negro. También comentar que los escapes son negros pavonados, tienen un aracado especial y las llantas, pues por supuesto, en negro. Es una moto muy potente, va muy bien. El faro que no os he comentado, algo moderno quizás, al igual que los intermitentes, le hemos querido dar un aire más actualizado. Es de Harley V-Rod, y el velocímetro homologado de la marca Kosovo. También interesante de esta moto, veis aquí como están anclados los seis manillares. No es un manillar convencional, sino que se vienen anclados individualmente para cada lado. Y hay un kit que he estado mirando en Alemania para poner manillar convencional. Pues seguramente suba un poco en altura y muchos lo cambiarán también por tema estético. El escape no tiene ninguna marca, pero es deportivo, como os comentaba. Las triberas se soltarían fúcilmente. Algún retoque de pintura, quizás pendiente de dar. También se ve aquí esta tapa, que era de color rojo anterior, así que seguramente la pintemos en negro. Aquí el grifo de gasolina, tenemos la moto en reserva. Transmisión por cadena, ya veis que el basculante bastante grueso, deportivo, está bien. Y en cuanto al diseño, pues no nos hemos complicado una franja central, que se ve claramente donde termina. Aquí en el pico, el tapón centrado y esta carcasa habitual de los modelos GPZ. Por lo demás, las piñas se mantienen originales, los puños no los hemos cambiado tampoco. Y el logo, teníamos dos opciones, poner café racer espíritu en largo o rellenar el hueco con el logo circular, característico nuestro. Al final hemos elegido esta segunda opción, pasa un poco desapercibido, pero es nuestro logo, marca, y preferimos ponerlo al escrito en texto. Aquí una visión frontal del faro, el guardabaros también a medida, ya veis que conserva hasta el labio, vemos adaptado a su soporte original. Ha sido un proyecto bastante sencillo, un proyecto completo suele tardar en torno a 50 horas de trabajo. Pues bien, en este habremos estado la mitad, porque en otras motos requiere mucho trabajo el vaciado de bajo asiento, los depósitos se suelen adaptar unos con otros, pues el cambio de manillar, los puños, son cosas que no hemos invertido, pero bueno, que tampoco hacen falta. Así que a lo que íbamos, contacto, ahí se enciende el velocímetro, las luces en off, he arrancado la moto hace un poco, pero lo que voy a hacer es tirar del aire de nuevo, hacia arriba, y le mantengo cruzado. Si quisiéramos regular el aire, sería desde esta rosca, a derecha y a la izquierda. No sé cuánto nos apuntes, pero allá voy. Tiramos para arriba. Ya veréis que chula, hay minutos de freno, ¿eh? Voy a pisar el pedazo de freno, para que veáis. Y ahora me paso para la parte delantera, que el paro también, en nuestra opinión, es chulísimo. Ya veis las barras de la horquilla, pues el paro tiene la misma posición, digamos. Y pinta perfectamente con la línea de la horquilla. Lo que voy a bajar es el aire. Y ya ha entrado en calor. Aquí tenemos caballete, aceite, batería. La verdad que está en parpadeantes. Yo creo que le hace falta cargar la batería, porque esto se vuelve un poco loco. El nivel de gasolina acabándose, por eso estaba en reserva. Aquí tiramos a las largas. Ahí lo veis, como si no miréis, entiende el testigo azul. Intermitentes. Pequeñas, pero emocionales. No hay dos. Si veo la moto algo revolucionada. Así que he girado un poquito. No me quiero pasar para que no se cale. No me quiero pasar. Está entrando en temperatura, así que le voy a bajar otro punto. Ya la escucháis más calmada. Hay que dar el punto adecuado. Cuando reguláis la temperatura en frío, al final la moto se va a acelerar. Porque en frío siempre están los motores más sensibles. Pero bueno, una vez entran en calor, ya se regula y quedaría perfecto. Y para eso están además los tiradores de aire. Lo que tengo pendiente entonces para esta moto va a ser cambiar el color de esta taza. Y la matrícula, lo que voy a hacer con la moto, lo que voy a hacer con la matrícula es quitarle, hacer una matrícula clásica total. Que la M esté aquí sin esto de la E europeo y que sea toda la matrícula blanca. Esto es cosa mía para que la moto sea clásica total. Los narillares quedaron originales los dos. Y bueno, ya acabando el vídeo. Con cada vez menos luz, pero bueno, espero que os haya gustado. Y si conocíais el modelo... Bueno, seguramente conozcáis el modelo GPZ 400. También lo había en 550 y en 750. Y luego ya estaba la más grande de todas, que era la 1100. Este proyecto lo he hecho personal, lo he hecho sencillos. Ya os he contado, he mantenido el depósito tapas. Se puede seguir trabajando en él. Como por ejemplo el vaciado de bajo asiento. Nuevos puños, uno amarillar. El cambio de escape, por ejemplo, en 4 en 1. He localizado escapes de época a estrenar para este modelo. Así que si alguno se anima, la podríamos vender. Pues bueno, el precio... Estoy pensándolo ahora mismo. La moto base es bastante exclusiva. Ahora en todo el mercado no hay ni una. En España, quiero decir. Pues podríamos hablar de unos 3000 euros por la moto. Y la customización, pues bueno... En 4500 se podría vender esta moto. Y luego además, los retoques que quieran hacerse. Así que si alguien está interesado, suya queda. La verdad que es una moto que va muy bien. Suena estupendamente. Y seguramente... Bueno, se le va a disfrutar al 100%. Venga, un saludo y hablamos.